Me gusta tanto la tonta, quiero más comer, más comer, más comer, porque te amo, en este van a estar. Yo pero me metí en tu pastel a comer, perdóname, por favor te quiero, soy tan kawaii y tú mi mamita, estás cumpliendo 84 y yo soy tan jovencito, tengo 5 años de amor.